Hola pequeños, vamos a trabajar ahora en el curso de razonamiento verbal, analogías parte todo. Empecemos. Las analogías. Por ejemplo, el agua se bebe, el pan se come. Siguiente. Los oídos son para ver, los ojos son para al revés. Ay Dios mío. Profesor Julito lo arregla pues esa parte, ya no sea malito. Analogías. El agua se bebe, el pan se come. Los oídos son para oír, los ojos son para ver. El gato hace miau, el perro hace guau. Me siento en una silla, duermo en la cama. Recuerda que la analogía la relación de semejanza que se establece entre dos pares de términos. Dicha relación puede ser de varios tipos. Por sinonimia, antonimia, causa-efecto y parcial. Por ejemplo, en sinonimia trabajaremos con los sinonimia. Por ejemplo, pequeños chicos. En antonimia, que son diferentes, ¿no? Generosos y avaros. Causa-efecto. Frío. ¿Qué te produce el frío? Temblar. Parte todo. Por ejemplo, el dedo es una parte de la mano. Continuamos. Analogías parte todo. Por ejemplo, estamos mostrando acá las partes de una silla y las partes del teléfono. Una analogía es la relación que guardan dos o más palabras entre sí. En este caso, la relación que existe es parte todo. Es decir, que de las palabras que se forman, otra, ¿no? Se pueden formar, por ejemplo, de silla, respaldar, el asiento, sus patas. Empecemos. Parte todo. Por ejemplo, suela es a zapato, como ventana, esa parte de la casa. La proa es parte de un barco, como la rueda es una parte de una moto, ¿no es cierto? De una bicicleta. El cuerno es parte de un toro, como el pico es parte de un ave. Copia de recuadro la palabra que mejor completa la analogía. Pescador es zapatilla, como calzoncillo es a carboncillo es a lápiz. Página es al libro, como antena es a telenzor. Cuerno es a chivo, como ubre es a vaca. Auricular es a teléfono, como manecillo es a reloj. Al es a ave, como melena es a león. Pétalo es a flor, como pepa es a mango. Muy bien, continuamos. Copia del recuadro la palabra que mejor completa la analogía. Monitor esa computadora, como horno es a... A ver, ¿a qué será? Eso lo vamos a tratar de hacer luego, ¿no es cierto? Es a cocina. Alec es a pez, como uña es a dedo. Pedal es a bicicleta, como mango es a cuchillo. Dientes a cerrucho, como taco es a zapato. Caño es a lavadero, como peldaño es escalera. Y la muñeca es a mano, como lóbulo es a la oreja. Escribe en las líneas punteadas las palabras que completan cada analogía. Continuamos. Francia es a Europa, como Canadá es a América del Norte. Sala es a casa, como talla es a planta. Cabina es avión, como vagón es a tren. Paola es avión, como yema es a huevo. Dientes es a cerrucho, como filo es a cuchillo. Página es a hoja, como cargón suyo es a lápiz. Motor es a auto, como hélice es a helicóptero. Cara es a cabeza, como uña es a dedo. Continuamos. Cuerno es a toro, como obra es a va a qué? A vaca, ¿no es cierto? Cabeza es a cuerpo, como pechuga es a pollo. Pate es a mesa, como respaldo es a silla. Hala es a ave, como aleta es a pez. Minutera es a reloj, como dial es a radio. Marco es a auto, como taco es a zapato. Evilla es a correa, como pétalo es a flor. Pétalo es a escalera, como verso es a... ¿Qué será? A poema, ¿no es cierto? Cuerno es a guitarra, como tecla es a piano. Pantalla es a televisor, como escenario es a teatro. Copila es a ojo, como trompe es elefante. Asa es a jarra, como auriculares a teléfono. Espero que hayan entendido mejor y recordemos que hemos trabajado el día de hoy las analogías, parte todo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!